Sí, la fiesta patronal, la fiesta del pueblo, es una fiesta que se vive con mucha intensidad porque se junta, va más allá de la cuestión del credo religioso. Acá se, este pueblo que es un crisol de raza, porque acá tenés judíos, rusos, alemanes, criollos clásicos, tradicionales, se juntan el día 2 de julio para celebrar esta virgen, el día de la Virgen del Huerto. Y sobre todo hoy, que tuvimos la suerte de tener el arzobispo, con los desfiles de agrupaciones tradicionalistas, digamos, hacen, o sea, pintan, dan una, generan una pintura, digamos, que muestra a las claras cómo se vive la cuestión, claro, cómo se vive la cuestión en estas fiestas tradicionales en nuestro pueblo. Sí, con mucha alegría, mucha alegría por la fiesta de la Virgen y mucha alegría, bueno, Dios nos regaló un día espléndido y usted ve a todos que es la fiesta, ¿no? La gente tiene fe y este día la manifiesta de tantas maneras lindas para homenajear a nuestra Bade, porque sienten la protección de ella durante todo el año, ¿no? Bueno, cada vez está saliendo mejor, este, bueno, a todas las agrupaciones que están hoy, también, este, felicitarla por todo el movimiento que han hecho, y bueno, y a ustedes también, gracias por venir. ¿Qué significa la patrona Nuestra Señora del Huerto para ustedes? Hay mucho, es la madre de nosotros, es la que nos protege, nos cuida. Hoy justamente cayó un día domingo, nos vino de 10 porque el día fue bárbaro, la Virgen acompañó, nos ilumina como cada día. Y quiero dejar un mensaje para todos los chicos que sigan nuestras costumbres, y bueno, y en este momento, escoltando a nuestra patrona, que es nuestro orgullo. ¡Viva la Virgen! ¡Y viva la Virgen! ¡Y viva nuestra patria! Por el camino del indio, del animado Adonata, y en su balanza montado, lo vio pasar la vidala, el aire del cerro, las flores del valle, se le enredan en el alma, y ahí Adonata. ¡Viva la Virgen!